La Prensa.mx presenta Sí, finalmente se constituyó que se podía nada más dar el 10 o el 20% de enganche, no fue siempre el 50% y se ofreció un 10 a un 20% de descuento en pronto pago. Oye, el día de ayer no menos de 30 agentes había en tu oficina y bastante muletos porque señalaban que ya tenían varios días acudiendo y que no les recibían el pago y tenían miedo y el día de ayer precisamente no se encontraba más que una sola persona que no era la encargada de recibir el pago. ¿A qué se nos dice? El detalle es que obviamente que hay un número de personas que se pueden atender, obviamente que la oficina de inspección y vigilancia no nada más cobra lo que es los tianguis, también del comercio informal, se avecina diciembre que ahorita tenemos demanda de trabajo bastante cargada, pero nosotros los invitamos que de 9 de la mañana a una de las tardes en el horario que podemos nosotros recibir el pago. Nosotros nada más celebramos los contratos y se firma, caja de la tesorería es quien recibe el pago, entonces si acudes después de la una no lo va a recibir. Fue alrededor de las 11 de la mañana y una de las personas señalaba que estaba dando los pagos directamente ahí en tu oficina. No, los pagos se reciben en la tesorería, es directamente, el pago se hace un contrato y la dirección de ingresos es quien te hace el recibo de caja, ¿verdad? ¿Marie recibe pagos? Sí, pero no es del tianguis, es de pago, no sé, de piso, de pago de... No, de tianguis, de tenis. No es la función de la oficina recibir los pagos, tienes que ir a hacerlo a la caja. ¿A qué crees que la gente se esté quejando de un mal servicio? Lo que pasa es que tenemos seis meses diciéndoles que vayan, quieren llegar al último día, claro, quieren llegar al último día y que te atiendan primero, pues no, hay gente que tiene acudiendo desde hace seis meses a celebrar los contratos. ¿Cuántos son los secretarios? ¿El número? Son aproximadamente 600. ¿600? ¿Los están cumpliendo o todavía hay un secretario? Pues ese es el criterio de cada quien, no podemos forzarlos a que vayan a pagar, fue opcional quien quisiera comprar su local. Ahorita comentabas que hay una demanda, y en este mes, ¿de cuánto se habla de respuestas que hay? Pues mira, en los CMS habíamos tenido un registro como de 180 personas, y en la última semana, esta que está corriendo, pues hemos recibido más de 60, 70 gentes, ¿no? Entonces, obviamente entiendo que en este mes hay más ingreso, y lo quieren hacer, pero sí, yo les pediría a los usuarios que acudieran, inclusive estamos dando un tipo de cita porque se está saturando a la oficina. Y te digo, no es la única actividad, también tenemos otros giros, y se satura de jet. ¿Cuántos están afiliados? ¿Perdón? ¿Es de la vigilancia? ¿Cuántos supervisan? ¿Cómo? ¿Cuántos supervisan con los comerciantes? No, pues es bastante el número. ¿Un número aproximado? No te sabría decir un número aproximado, pero sí son, es bastante la demanda que tenemos. Oye, ¿para la época navideña se van a otorgar permisos temporales para el ambulantaje? Sí, normalmente los expedimos el año, en los dos últimos años, en lo que es la vía del ferrocarril a un costado, entre el mercado guadalupano y el mercado Fidel Velázquez, en una plazuela que por ahí dimos permiso especial del, que va como del día 9 o 10 de diciembre al día 10 de enero. Bueno, ya le correspondería a la otra administración, sí. ¿Para este 12 de diciembre en la plaza va a haber? También en la plaza. ¿De cuánto?